Amigos, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, felicitó al señor Lenín Moreno por su triunfo en el balotaje. La Asociación Americana de Juristas también se unió a los mensajes de congratulación hacia el virtual presidente del Ecuador. La transparencia democrática manejada por el órgano electoral ecuatoriano en las elecciones del 2 de abril es felicitada y reconocida por organismos internacionales, tales del caso del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, quien felicitó al presidente electo del Ecuador, Lenín Moreno. Además de una carta entregada al representante permanente ecuatoriano Horacio Sevilla, Gutiérrez manifestó su expectativa de que bajo el mandato de Moreno, el país sudamericano consolide los avances de los últimos años, enmarcados en el proceso de la revolución ciudadana, que estuvo encabezada por el presidente Rafael Correa. A este reconocimiento se sumó la Asociación Americana de Juristas, quienes defendieron la validez de los resultados oficiales de las elecciones del 2 de abril en Ecuador. El Consejo Electoral tiene una certificación emitida por la Organización de Estados Americanos. El jefe de Estado chino, Xi Jinping, congratuló la elección de la voluntad popular. La Universidad Andina, Simón Bolívar, también se sumó a las felicitaciones mediante un comunicado. Fernando Casado, especialista en comunicación, subrayó que no es coincidencia que altos organismos internacionales legitimen el desarrollo del proceso electoral. La mayor parte de la comunidad internacional ya ha dado sus felicitaciones a Lenín Moreno. Las misiones de observación internacional que se habían desplegado en el país han dado también sus felicitaciones. El presidente electo, Lenín Moreno, ha sido felicitado por casi todos los mandatarios del continente, así como por Leónel Fernández, jefe de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos. Santiago Landeta, TC Televisión.